Bueno, hola chicos, esta es una presentación del canal Bienvenidos a mi canal En este canal En este canal que vamos a ver Vamos a ver juegos de lego Fortnite Minecraft Juegos variados Juegos variados Y algún que otro juego Que tenga por ahí Y alguna que otra partida de Rocket League Bueno, en este canal Lo que voy a hacer es subir Uno o dos vídeos por semana Si veo que tengo Más tiempo libre, pues intentaré Subir tres Y en verano, pues intentaré Subir algunos pocos Bueno En este canal Es un more family friendly Porque no quiero que me funen Y bueno, en este canal también Lo que vamos a hacer es Mundos chetados de Minecraft Como el que veis aquí Que es puro survival Y también vamos a hacer Alguna que otra partida de Fortnite Soy muy malo, así que no creo que salga alguna buena Pero bueno, no pasa nada Bueno En próximos vídeos haré un tour Por este mundo Y si queréis que Y si queréis que lo grabe Pues lo grabaré Pero como veis Ya tengo muchos avances Y mi idea Es hacer mapas de Minecraft Y hacer un mundo survival desde cero Un mundo Que me ponga algunos retos Y otro mundo en el que sea Hardcore Y bueno Y si muero Se acabará La serie Seguro que muero En el primer capítulo Así que ese proyecto Le vamos a dar un poco de hype Para que la cagada sea mejor Y bueno También Los Legos que vamos a subir son De Lego Marvel Hasta Lego Star Wars Skywalker Saga Algún Lego de Harry Potter El Lego de Immensis A lo mejor El Lego de Star Wars Sí El Lego de Supervillanos Sí Vamos a subir muchos Legos Pero Lo principal será Legos Fortnite Y Minecraft Subiré algún que otro vídeo Rocket League Pero también Lo que subiré principalmente Será Minecraft Porque Considero que es un juego Con bastantes posibilidades Y bueno Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo El sábado